La Universidad Pública como Derecho Humano, Pensar y Hacer el Estado, el Espacio Público y la Democratización Universitaria. Conferencia abierta a cargo del filósofo, politólogo y educador argentino Eduardo Rinesi. Martes 8 de noviembre a las 12 en el Aula Magna del Campus de la Universidad. Organiza el equipo de coordinación de Licenciatura en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.